Bueno mi gente y como hoy estamos aquí siempre en el puerto de Acajutla Nos venimos con una canción que se llama A la orilla de una playa Pero como que no estamos muy a la orilla Como que andamos un poco de algo dentro Enfóquenle por allí Ganas de guardar esos barcos ya Llegale bonito de Serraquil todo A la orilla de una playa Con la sombra nega a mí Yo me respiraba de ella Ella se acercaba a mí Caballero, caballero Que andas viendo por aquí Ando en busca de mi esposa Y hace tiempo la perdí Y a tu esposa Y a esta vuelta De ese amigo Yo lo vi Cuatro candeleros blancos Le alombramos de allí Cállate, mozo querido Cállate, mozo querido A ti, Mexica, que pesa Le pondrás igual que a mí De los hijos te quedan Sacanota divertida Amadeciendo los hombres Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de amén Con recuerdo de mi frota Se despante de morir Saludos para todos Saludos mi gente Espero que les guste esta canción